El momento especial cuando termina la escuela, sin que preocuparse, pero nada mejor que una sesión de videojuegos. Acompañamos a Mauricio en una mañana de vacación. Me dio una cátedra de tenis. Claro, el mayor tiempo lo pasa en casa, jugando. Pese a que a dos cuadras hay un pequeño parque. La mamá de Mauricio nos explica por qué sucede esto. Porque uno también puede hacer otras cosas mientras ellos están en la casa y con sus juegos de video. Esparcimiento al aire libre. Es lo que muchos recomiendan en vacaciones para una buena salud. Y encontrar áreas verdes adecuadas no es tan sencillo. ¿Sabía usted que la Organización Panamericana de la Salud sugiere 14 metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante? Hablamos de este tema con expertos. En el municipio de San Salvador hay 6.2 metros cuadrados de área natural per cápita. Me comentó el gerente de desarrollo municipal de la comuna. El tema del espacio público para nosotros como municipalidad es sumamente importante. Tenemos déficit en la cantidad como tal del espacio público. Parques amplios están disponibles. Sin embargo... Que los lugares, estos parques, muy lejos de las casas. Y que implican gastos, que llevarlos a un lugar el tiempo y si trabajamos entonces no podemos organizarnos y darles mucho tiempo para eso. Y en algunas colonias los espacios no son del todo atractivos. Un viernes por la tarde. Con muchos niños de vacaciones. No estaba ninguno. Hablando con las personas, las razones son similares. Y me decía mi esposo, mira, si se ponen a brincar en la cama y dejarlos, pero nunca los dejes que anden en la calle. Así crean mis hijos, así crean mis niños. Yo me crié en el campo y yo andaba en los montes yo sola. Y de 7 años. Solo con un chuchito y entonces nada me pasaba. Y ahora, solo de muertos diablos. Lo ideal es recrearlo en compañía. Si salen en grupo, es diferente. Como por ejemplo los ciclistas nocturnos, los corredores nocturnos. Claro, se tienen que juntar varios centenares para salir a caminar, para salir a andar en bicicleta y ser medianamente seguro. Y ni así es seguro, porque ya viste que al pobre ciclista, este muchacho, lo atropellaron y lo mataron. Buena parte de los niños se quedarán en los espacios cerrados estas vacaciones. Es recomendable. ¿Qué otras opciones tienen? No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.